Siendo congruente con mis ideales de la transformación y sobre todo con nuestro presidente y su moralidad, he presentado mi renuncia a la Delegación de Programas para el Delegación. José Antonio Aguilar Castillejos dejó la superdelegación. Es uno de los 31 inscritos para el proceso de Morena para definir coordinadora estatal de la defensa de la Cuarta Transformación y dijo que ahora dedicará su tiempo para hacer campaña. Dedicarme al 100% de mi tiempo para visitar a todas y a todos los compañeros en nuestro estado de Chiapas a la conformación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y a seguir luchando por estos ideales, ideales que enarbolan el movimiento López Obradorista. El exdirigente de Morena en Chiapas dijo confiar en que estará en la encuesta, que será uno de los dos hombres que elegirá el Consejo Estatal este 28 de septiembre y por ello su renuncia adelantada, toda vez que los estatutos lo pide, hasta finales de febrero, 120 días antes del 2 de junio, el día de la elección. Yo aspiraría a salir electo por el Consejo de nuestro partido. Su servidor ha sido consejero distrital, ha sido presidente del Consejo, ha sido presidente del Comité Ejecutivo Estatal de nuestro partido, empecé como brigadista hace ya muchos años, en fin, he hecho una larga carrera partidaria dentro de Morena. A la pregunta de que si pediría que el resto de los 30 inscritos en el proceso renuncien si es que tienen un cargo como él lo hizo, esto contestó. Cada uno de mis compañeras y compañeros aspirantes al coordinador deberá tomar sus decisiones. En mi caso yo tomé esta decisión porque el trabajo en la delegación nos exige mucho tiempo, nos exige mucha responsabilidad, dedicarse el 100% del tiempo a atender a los beneficiarios, a los derechos habitantes. Por eso yo tomé la determinación de dejar la delegación para tener el tiempo, para dedicarme a recorrer los municipios, los distritos, las localidades y poder tener la cercanía con las personas. Y desde ahora, Aguilar Castillejos adelantó que de quedar en la encuesta y perder, se sumará a la propuesta que resulte ganadora. Y sea quien sea, mujer o hombre, quien resulte designado como coordinador o coordinadora, contarán con todo mi apoyo, con todo mi respaldo. Nosotros siempre seguiremos el ejemplo de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo de su vocación partidista. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.